Bienvenidos al podcast de Israel Casa Integral. Estamos muy contentos de que puedas escuchar una palabra del Eterno en el programa del día de hoy. Te invitamos que visites nuestra página web en IsraelCasaIntegral.com para ver la gran cantidad de recursos que queremos que obtengas para tu crecimiento espiritual. Vayamos ahora al Parashah del día de hoy. Muy interesante la enseñanza de esta semana con este Parashah. Ustedes vieron, bueno, les envié todos los videos de la semana, espero que los hayan visto, porque la enseñanza estuvo muy completa, así es que, por favor, si no la han visto, tómense el tiempo para hacerlo. En el capítulo 30, a partir del verso 11, dice esta palabra. ¿Lo tienen? Observen que el título seguramente en sus Biblias aparece el dinero del rescate. Habló también Adonai, a Moshe, diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Adonai el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Hasta ahí vamos bien. Este Parashah tiene un mensaje muy importante y es al que quiero que lleguemos en el capítulo 34. Él nos habla de muchas acciones, de muchas prohibiciones, pero si me acompaña por un momento, no voy a tocar todos los temas entonces de Parashah, vamos a ir puntualmente al capítulo 34 y por favor acompáñenme al verso 34, verso 27. ¿Lo tienen? Ya están en el capítulo 34, verso 27. Leamos un poquito este texto para comprender lo lindo de esta enseñanza. Dice, y Adonai dijo a Moshe, escribe tú, por favor subraye en su texto, quien escribe, escribe, le dice Adonai a Moshe, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras, he hecho pacto contigo y con Israel. Esto tenemos que leerlo con tanta prudencia que podamos entender qué está pasando aquí. Vean lo lindo. Voy a parafrasear la historia. Esta es la segunda ocasión en la que Moshe sube al monte del Sinaí. Es la segunda ocasión. En la primera ocasión sube durante cuantos días. Miren lo interesante. El texto dice que subió y los primeros seis días permaneció en una posición, digamos, en un nivel, en una altura, ¿de acuerdo? Pero después, en el séptimo día, él sube al monte Sinaí. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que identificar esa lectura porque aquí nos están dos textos maravillosos. Yo creo que vamos a tener que definitivamente ir al texto para que lo podamos entender con mejor claridad. En el capítulo de Éxodo 34, nos dice que subió, los primeros siete días llegó a un punto. Por favor, tome nota, siete significa plenitud. Permaneció cuarenta días en el monte Sinaí. Es decir, si los primeros fueron siete días, ¿cuántos días después permaneció en el monte Sinaí? Treinta y tres. Observen esa información que tenemos ahí. Los primeros siete días son plenitud. Después, subió ya al punto que debía llegar durante treinta y tres días, permaneció allí. Y nos da el total de cuarenta días. ¿Vamos bien? Los números siete y el número treinta y tres nos recuerdan, lo vamos a ver más adelante cuando estemos en Levítico y en Debarín también. Vamos a recordar el tiempo del nacimiento. Cuando la mujer da a luz un hijo, varón, debe tener un número de días de cuidado, ¿sí? Y cuando es una niña, va a tener otros días de cuidado. Eso lo vamos a ver después, aunque ya lo hemos estudiado. Pero lo que quiero que no pasemos por alto es que aquí, la primera vez que Moshe va al monte Sinaí, son cuarenta días, pero están repartidos en dos momentos. Uno de siete y otro de treinta y tres. ¿Vamos bien? En aquel momento, el Eterno le entrega a Moshe. ¿Qué le entrega? Las tablas. Lo que decimos siempre, las tablas. Pero en ese momento, el pueblo de Israel ha sucedido un evento. ¿Cuál? El becerro de oro. El becerro de oro es una situación que inmediatamente se ocasiona el becerro de oro. Se violentaron dos. Bueno, no debería haber dicho dos. Se violentaron algunos mandamientos. ¿Cuántos? Dos. Muy bien, hermana Anita. Extraordinaria. Ahora, ¿cuáles fueron esos dos? No, ¿cuáles fueron las dos? No idolatría. O sea, es idolatría, pero ¿cuáles son los dos mandamientos que se afectaron? El primero y el segundo. Nunca olviden que yo soy tu Dios, el que lo saqué, y no tendrás dioses ajenos, ni te harás imagen, ni te postrarás, entonces entramos a idolatría. Esto es muy interesante porque allí esas primeras tablas tienen que ver con un pacto de Hashem con el pueblo de Israel, es decir, del novio con la novia. Hay un pacto, porque recuerden que aquí hay una boda, aquí hay un matrimonio, el novio y la novia. Pero en esta segunda ocasión, cuando Moché va al monte Sinaí, él sube y se va a producir un evento extraordinariamente importante que es el que quiero realmente que se vayan esta tarde con esto en su corazón. Volvamos a nuestro capítulo 34, verso 27. Verso 28. Y Moché estuvo allí con Adonai en cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua, es decir, que pasó un tiempo de ayuno. En el primer caso nos dice que tomó pan, tomó agua y comió pan, en la primera porción. En la segunda ocasión nos dice, ni tomó ni comió. ¿Ven lo interesante? Es para que vayan pensando en el análisis que ustedes van a hacer en casa. Verso 29. Y aconteció que descendiendo Moché del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moché que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Adonai. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moché y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moché los llamó a Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moché les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Adonai le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moché de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moché delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Espero que estén entendiendo la lectura. Ya va a tratar de explicar algo. Y al mirar a los hijos de Israel en el rostro de Moché, y al mirar a los hijos de Israel en el rostro de Moché, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moché a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Adonai. ¿Lo recuerdan? Ahora, entendamos esto porque dije, por lo menos esta parte quiero enseñar porque es hermoso lo que está pasando aquí. ¿En qué momento el rostro de Moché empieza a resplandecer? ¿Cuándo ha tenido una presencia personal, directa, íntima con el Eterno? ¿De acuerdo? Pero él no lo vio. Dice la palabra que él bajó, descendió y al hablarle al pueblo y al hablar con Arón y con las demás ancianos, ellos se impresionaron, ellos sintieron temor de lo que estaban viendo porque notaron que el rostro de Moché era un rostro que resplandecía. Pero cuando ellos vieron el resplandor de su rostro, el temor que el pueblo sintió fue tan poderoso. ¿Por qué? Es la pregunta del millón. ¿Por qué ellos sintieron temor al ver resplandecer el rostro de Moché? A ver, ¿quién me ayuda? Bueno, pues primero usted puede pensar, porque es anormal, ¿no? Hermana Lupita, ¿cómo se llama cuando se aplica una crema que brilla? ¿Cómo se llama eso? Un iluminador. No es que Moché haya ido al salón y se haya colocado un iluminador y todos dijeron, y tan raro Moché se puso iluminador hoy. Su rostro resplandecía, es decir, sólo el verle que su rostro resplandecía iluminaba, pues era muy extraño. Pero la iluminación del rostro de Moché causaba impresión porque justamente la iluminación de su rostro era la misma iluminación que ellos vieron cuando en el monte Sinaí se pronunciaron estas palabras. ¿Alguien lo entendió? O lo puedo repetir. Cuando en Éxodo Chemot capítulo 20 está todo el pueblo de Israel en la falda de la montaña y sobre la cima de la montaña empiezan a sucederse truenos, relámpagos, brillos, iluminación. Hay una luz que está resplandeciente sobre la cima del Sinaí y todo el pueblo puede ver y oír la voz del Eterno en tantos idiomas que cada quien podía comprender el mismo lenguaje. Pero había una luz que resplandecía, es decir, ellos nunca vieron a Yeshua, ellos nunca vieron al Hashem, ellos a quién ven. Una luz. Y ellos quedaron impresionados tanto que dijeron, no, que no nos siga hablando porque no lo podemos resistir. Que lo hagas tú, Moshe, directamente y nosotros entenderemos. Ahora Moshe regresa del Sinaí por segunda vez después de 40 días y ellos ahora ven en su rostro la misma luz que habían visto en el Sinaí cuando el Eterno les habló y les entregó los mandamientos o estas son las palabras. Entonces ellos sienten el temor. ¿Por qué? Porque ellos saben que esa luz es directamente el Eterno el que está hablando. Pero Moshe no lo notaba. Entonces ahora lo que hace es, si observan la lectura y les pido leerlo en casa con detenimiento, observen que cuando Moshe le habla al pueblo, él se retira su, el velo, él retira el velo de su rostro, porque cuando retira el velo de su rostro, ¿qué ven? La luz. Entonces, ¿qué podemos entender allí? Que quien está hablando no es Moshe, que quien está hablando es Hashem. Lo captaron. Y cuando él ya quiere hablar con sus gentes, con sus hermanos, con sus amigos, con los que están allí, ¿qué hace él? Se cubre para que ese rostro brillante no se vea. ¿Me están entendiendo? Vean qué momento tan extraordinario. Número uno. Número dos. En esta historia que estamos viendo aquí, nos daremos cuenta como conclusión de la historia, que cuando nosotros estamos caminando en obediencia y en Torah, la pastora siempre nos dice, siempre nos dice a todos los varones de la casa, somos cuatro, nos dice, ustedes son luz. Y esa frase la hemos repetido aquí tantas veces. Ustedes son luz. Cuando usted está afuera, en su trabajo, en su empresa, en su casa, en su escuela, donde quiera que va, cada acción, cada palabra que usted pronuncia, cada circunstancia que usted comenta y cada acto que hacemos diariamente, nosotros estamos reflejando luz. Ahora la pregunta es, ¿qué luz utilizas tú? ¿O qué luz estás reflejando tú? ¿Una luz ultravioleta que no se ve durante el día? O sea, que la luz ultravioleta no se ve. Hay dos tipos, hay tres tipos de luz, digamos, la luz día, la luz infrarroja, que es la luz ultravioleta, y la luz suprarroja, que es, hay otro, se me escapó, hay tres tipos de luz. Los seres humanos no solo vemos la luz del día, pero ¿sabía usted que los animales, como por ejemplo el perro, pueden ver en la luz ultravioleta y en la luz infra o supra, roja, no sé, creo que es roja, ¿me explico? Los animales pueden tener esa visión, pueden ver en la oscuridad. ¿Qué luz estamos reflejando nosotros? Y esto lo quise mencionar porque ahora estas tablas las escribe Moshe directamente. ¿Y por qué las escribe Moshe y no las escribe el eterno? ¿Por qué? Porque ahora Moshe ha llegado a un nivel tan extraordinariamente alto como ningún otro ser humano ha logrado llegar a ese nivel. ¿Cuál es? Ha llegado a un nivel totalmente angelical, a un lugar de un malaj, a un nivel de querubín. El libro de Ezequiel en el capítulo 24, verso 15, nos habla que el rostro de los querubines, el rostro de los malaj, es un rostro que resplandece. Entonces, cuando entendemos que el rostro de Moshe resplandece, es simple y llanamente porque ahora Moshe no está en una condición natural, razonal, humana, sino porque ahora el rostro de Moshe y la persona de Moshe está en un nivel totalmente sobrenatural. Por eso ahora el eterno le dice, escribe tú en esas tablas, porque no está escribiendo Moisés humano, está escribiendo Moshe sobrenatural. Por lo tanto, cuando Moshe sobrenatural escribe en tablas, escribe el pensamiento del eterno, porque ahora él y el eterno son un mismo sentir en el proceso. ¿Me están entendiendo esto? Ahora vamos a aterrizarlo porque estamos muy alto, aterricémoslo a nuestro sentir común de hoy. Cuando nosotros estamos en la palabra, entonces aprendemos a qué? Dígalo conmigo, a amar la palabra, a aprender la palabra y a vivir la palabra. Lo que significa que cuando aprendemos la palabra, amamos la palabra, vivimos la palabra, significa que ahora yo soy luz del testimonio de esta palabra. Por lo tanto, entonces ahora sé que cuando mis labios se abren para hablar, no se pueden hablar para soltar palabras inapropiadas, inadecuadas, inapropiadamente de cualquier otra persona. Es decir, chisme, calumnia, crítica, murmuración, queja o cualquier otra circunstancia no puede brotar de los labios de un creyente en la Torah, porque cuando somos creyentes en el poder de la palabra, subimos a un nivel donde mi manera de pensar debe cambiar mi manera de vivir. compartir, compartíamos con el Malá, con el Malá, compartíamos con el Molé, mientras viajamos al aeropuerto de ella y de regreso, y era un hombre de tan pocas palabras, los que tuvimos la oportunidad de conversar con él, ¿verdad? Sentarnos, hablar, escuchar. Ese hombre solamente habla palabras tan cortas, pero con una sabiduría tan extraordinaria, tan simple y tan sencilla, que nos tenía impresionados. Quise tomar estos minutos solo por lo siguiente. Pasamos el tiempo de Brick Mila, estos dos días. Una experiencia extraordinaria. Pero yo me quedé en mi corazón con un sin sabor. Cuando Abraham pasó el tiempo de Brick Mila, yo le comenté al Moel y le dije, bueno, pero Abraham hizo su circuncisión, es lo que la Biblia nos dice, él se circuncidó. Y él nos dice, si eso fuese así, textual, como el texto lo narra, entonces yo no sería necesario aquí, porque pues cada quien en su casa se circuncida. Interesante, ¿eh? Entonces él nos dice, la circuncisión, el Brick Mila, porque hay una diferencia, compartía con los pastores ahora, hay una diferencia entre Brick Mila y circuncisión. O sea, Brick Mila es un asunto quirúrgico médico, pero Brick Mila es un concepto más de carácter espiritual, tiene otro sentido. La persona que vino con nosotros no fue, es un médico, pero no es un médico cirujano del hospital de Gastoria que vino a hacer circuncisión. Es un médico Moel especializado, llamado para el ministerio de Brick Mila, y el contexto cambia. Entonces, cuando estábamos en la sala con él, ya de manera privada, cada varón, él tenía su tiempo de oración y de cantar y en abreo, y yo lo escuchaba cantar y él me hablaba y me decía, estás tenso, relájate, y empezaba a cantar y a orar, y me decía, sigues un poquito tenso, relájate, y seguía orando y de pronto, ya, terminé. ¿Cómo que ya terminé? Tan rápido, no supe qué pasó. ¿Por qué? Porque no era una circuncisión. Era un Brick Mila. ¿Qué diferencia? Yo veía que algunos hermanos salían y los veía tan normal y caminaban y hacían de todo. Yo dije, ¿cómo puede ser? Pues es que así es. ¿Por qué? Porque nos enseñaron otras personas o pensamos que la circuncisión es una cosa dolorosa y que es un problema y que tienen... No. Es una cosa tan simple, tan sencilla, tan tranquila y tan hermosa. ¿Cuál es mi sugestión o con qué quedé? Porque tengo que cerrar con esto. Cuando Abraham tiene su circuncisión, el Eterno cambia su nombre. De Abraham a Abraham. Y cuando nosotros, los varones, pasamos por circuncisión, le pregunté tanto al Moel, siempre se lo pregunté, siempre se lo pregunté, ¿tú nos vas a cambiar el nombre? ¿Tú me vas a dar el nombre? Yo quiero mi nombre. Yo quiero mi nombre hebreo. Yo quiero mi nombre del nuevo nacimiento, del pacto, del Brick Mila. Y él me decía, no, yo no te lo puedo dar. El Eterno va a dar el nombre. Algunas personas tienen nombres muy hebreos, solo que lo pronuncian en español. ¿Me explico? Entonces, pues sería simplemente hacer la pronunciación correcta, en hebreo. Pero, Roberto, yo no encuentro el hebreo ahí. Tiene que haber un cambio de nombre. Y salí de mi circuncisión, perdón, de mi Brick Mila, esperando que el Moel me dijera, mira, tu nombre será este. Entonces, cuando me levanté, le dije, hermano, ¿y mi nombre? ¿Qué hago, hermano? El Eterno te lo va a enseñar. No, hermano, pues yo espero que tú me lo digas, que tú eres el que sabe. O sea, porque entendí, lo leí, que cuando se hace la Brick Mila, él, me lo explicó él, me dijo, cuando me levanté, me dijo, ¿sí sabes que en este momento, ahora tú y yo somos una unidad? Ahora tú y yo somos uno. Yo soy como tu padre espiritual. Entonces, dame mi nombre. Me dijo, soy tu padre espiritual, pero no soy el padre celestial. Él te va a dar el nombre. Yo salí de ahí con la inquietud. Y mi nombre. Anoche, terminamos, llegamos a casa muy tarde, fue una jornada bastante extenuante, también muy cansados. Todos los que participamos. Y mi esposa me decía, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? Porque aquí los hermanos compartieron testimonio, los pastores que vinieron, que ya todos tenían su Brick Mila, ellos compartieron testimonios maravillosos. Yo vi una nube, una luz, y el Eterno me habló, y me mostró, y me dijo, wow, yo no vi eso. Es tan raro. Yo le apelé, pues nada. ¿Y qué sientes? Pues nada. ¿Y te duele? Pues no. ¿Y estás bien? Pues sí. No, yo siento normal. Está igual. Anoche dormí, tan profundamente, como hacía mucho tiempo, no dormía. Pero es que no podía, no podía. Pili me decía, espérate, vamos a traer, vamos a ordenar algo para comer. Y yo decía, está bien. Ya está bien, ahorita no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero que ya, no, que no puedo, tengo que dormir. Y me dormí. Profundo. Y anoche en el sueño profundo, el Eterno me mostró lo que tenía que mostrar. Por eso tenía que tomarme estos tres minuticos. Permítame, por favor. Soñé, viendo un grupo inmenso de gentes, de personas, en una reunión. Pero todas esas personas estaban, en una oscuridad. O sea, había oscuridad total, habían gentes, se veían sus sombras de las personas. Pero yo estaba en un lugar, en determinado sitio, y desde ese lugar, estaba con Camilo. Él estaba a un lado, yo estaba acá. Los dos veíamos las sombras y me decía, Camilo, pero tanta gente, pero no los puedo ver. Entonces yo le decía, pues, ilumínalos, ilumínalos. Y Camilo y yo, parecía que teníamos, en mano como una linterna, para poderlo entender, como un foco, y nosotros pasábamos ese foco, de extremo a extremo, y en la medida que movíamos los focos, podía ver los rostros de esas personas. ¿Me explico? Alumbrada con un foco y veía ese rostro, alumbrada con ese foco y yo veía ese rostro, pero cuando quitábamos el foco, pero cuando quitábamos el foco, pues seguía esa sombra. Pero entonces entendimos y empezamos a mirar y Camilo colocó, se colocó a espaldas mío y yo hacia este costado y él enfocaba hacia acá, yo hacia allá, girábamos las lámparas y podíamos ver a tantas gentes. Entonces quise preparar algo del Parashah para hoy y me encuentro con el mensaje que acabo de compartir, el rostro de Moshe resplandecía. Entonces encontré lo siguiente, Benor, Camilo Esteban Alfaro, tu nombre, a partir de hoy, así me lo muestro mi Padre Eterno, será Benor Ben Abraham, que significa hijo de luz. Benor, hijo de luz. A la pastora Pili, a dar esplendor de luz. y al pastor Roberto, el nombre es Zip con Z, Z-I-B pequeña, que significa brillo de luz. Y cuando yo vi esto, entendí por qué hace tantos años el Eterno nos dio faros de luz. Entendí por qué mi apellido es Alfaro. Entendí por qué el lema que el Eterno nos entregó hace 25 años era un resplendor de luz en la oscuridad. porque eso fue justamente lo que soñé anoche. Un resplendor de luz en la oscuridad. Benor Ben Abraham Alfaro. Hijo de luz resplendor. Eterno Padre yo te doy gracias. Porque este tiempo que hemos pasado de Brick Milá en cada testimonio, en cada varón hemos visto algo tan sobrenatural como nunca antes lo hemos podido percibir. Y yo quiero darte gracias de manera muy especial amado Padre por las mujeres. Porque con cada varón que tuve la oportunidad de compartir incluyendo los pastores que nos acompañaron todos decían por mi esposa mi esposa mi esposa mi esposa mi esposa me dirigió mi esposa me enseñó mi esposa me compartió mi esposa me exigió pero si le exigió amén porque ella está exigiendo a hombres K2 así es que cuando había las mujeres sentadas allí afuera había ruedo de mujeres estaba la puerta de la entrada y las mujeres sentadas yo les decía hermanas pero que hacen aquí creo que lo entendí creo que la pregunta no era necesaria estamos aquí esperando que ninguno se salga yo quería compartir algo amén está hablando aquí no quédate ahí quédate ahí en lo que estaba hablando del sueño porque aunque yo no pasé por brit milah pasé por una oración y por una situación no sí brit milah brit milah en la oración lo explico solo un minuto para entenderlo camilo hizo tuvo brit milah o circuncisión de niño pero para efectos de la certificación de brit milah se hace necesario hacer un pequeño procedimiento que el el hizo para que se cumpliera ese proceso de brit milah amén partir era que ayer anoche yo también tuve un sueño amén y es tremendo como adonai conecta porque no sé cuando estaba estaba escuchando el el sueño yo soñé también con gente que que tengo creo que en mi corazón en mi mente y soñé una una casa una mansión una casa muy grande y había como una fiesta allí no una fiesta cristiana estoy hablando de una fiesta una rumba mejor dicho y me acuerdo que era era un poco raro porque todas las personas estaban allí como en sentido de rumba pero eran personas que yo conocía o sea cristianas que estaban allí para no sé no sé qué pero era una casa muy muy grande y yo me recuerdo no voy a decir los nombres me senté en una mesa con estas personas y y les estaba predicando Torah les estaba hablando de la Torah y les decía tienen que regresar a la senda de la Torah tienen que regresar se han perdido ustedes son cristianos ustedes no pueden estar en esto esto no es lo que ustedes tienen que estar haciendo y sin decir nombres eran pastores los que estaban en esa mesa y me parece tan tremendo porque cuando el pastor estaba compartiendo eso de la linterna de la luz es creo que tan tan extraordinario lo hablábamos con el pastor Giovanni de MC Georgia y el pastor Juan Carlos Suaste de Ashfield y el pastor Isaías de MC Shalom que ahora no estoy diciendo que no tenemos que hacer evangelismo de ir a predicar perdón estoy hablando pasito por mi garganta de ir a tocar las puertas no estoy diciendo que eso no se tiene que hacer pero es que la Torah es un tesoro que la misma persona va a venir a buscar del tesoro de la Torah y ayer hablábamos con Carlita de cómo tenemos que comenzar a prepararnos ya todos nosotros en este cuarto porque va a haber un remanente y un avivamiento tan grande que las personas mismas van a venir a buscar la Torah y es nuestra responsabilidad de estar listos preparados porque cuando esos huesos secos despierten y comiencen a buscar Torah y comiencen a fluirse en la Torah nosotros vamos a tener que estar preparados para contestar esas preguntas de muchas muchas preguntas que a lo mejor nosotros también hemos tenido Amén 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 se nos entregó una moneda al inicio de nuestro servicio Amén la tenemos si ustedes miran nuestra paracha el pueblo dice el pastor cayó y cometió violó dos de las palabras ¿verdad? ¿cómo ellos pudieron violar esas palabras? ellos tenían algo para que Aarón construyera ese becerro ¿cierto? traían oro se les había entregado antes anticipadamente el Señor les entregó el material que ellos iban a usar pero para un propósito especial era para construir el Mishkan pero el pueblo tomó ese regalo tomó ese don tomó ese oro y lo usó para su propio placer el eterno nos enseña cómo quiere el que nosotros le adoremos nos da el material nos da el don y nosotros no entendemos ni el material ni el don y en vez de usarlo para lo que él quiere para adorarlo para estar en su presencia porque él prometió que su presencia iba a estar ahí nos decimos no pues a mí me parece como que muy bonito y muy rico mejor lo uso para mí para mí beneficio para adormarme a mí mismo y yo me lo como era el propósito de la moneda hermano usted tiene un don el Padre eterno depositó en usted un don especial pero no es para su beneficio es para que usted y yo lleguemos a su casa de reunión y lo adoremos como él quiere no como a nosotros nos parece yo no sé si ustedes recibieron yo creo que no porque aquí están todas una media moneda y de otro color de otro color no verdad la hermana la pastora sí me gustó mucho el tema los dos temas el tema de la pastora está bien conectado con este el eterno le dice a Moshe toma del pueblo una ofrenda una moneda medio shekel medio eso era dice para que no venga mi versión dice para que no venga la plaga sobre ellos tomarás esa moneda y era una moneda de plata que significa redención la plata en la biblia significa redención y esa moneda era la mitad no era una moneda completa era la mitad la mitad del shekel el shekel era una medida era una medida no era tanto como el valor de decir 50 dólares era un peso que se iba a usar para la construcción del mishka y el propósito de la mitad dijo tomarás la misma cantidad para ricos y para pobres que hacía eso aquí no hay castas amén no hay castas el rico y el pobre nos vamos a averiguar el rico y el pobre tenemos la misma redención el rico y el pobre ante los ojos de Dios somos uno mi shekel solito está a la mitad venga pastora y su shekel su medio shekel y su medio shekel ponga su medio shekel con el mío pastora es uno ay que hermoso amén somos uno si usted y yo nos damos cuenta que tenemos algo y lo unimos somos uno y el eterno puede hacer tantas amén redención herman la redención ve la conexión la enseñanza de la pastora somos uno y para el padre no hay rico no hay pobre no hay quien se crea más no hay castas las castas las formamos amén barujachem usted su oro sabiamente el eterno les bendiga que hermoso esperamos que el podcast del día de hoy haya sido de gran bendición para tu vida te invitamos que visites nuestra página web y nos dejes tu testimonio en nuestra esquina de testimonios son millones de personas las que son bendecidas por el ministerio que el eterno ha puesto en Cherryville Carolina del Norte déjeme recordarle que es un gran privilegio servir al eterno Shalom 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 Shalom